querés construir masa muscular tenés que comerte los huevos entero porque proteína de calidad excelente pero si la clara sí también pero y la testosterona no nos olvidemos de eso le ponemos unos tomatitos en rodajas bien finitos, un poquito de vegetales por aquí, un poquito y ahora lo cerramos dejamos en el perro dos segunditos ¿lo ves ahí? ahí lo ves, mirá, lo servimos directamente ¿se ve? buenísimo